Que tremendo gusto, un honor para mi, de compartir y presentar, a mi compadre, mi caucita, 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 a mi comp Que baile, que baile Los mejores amigos Valdino Guamán Edgar Guispe Hugo Turma Peña Vamos, vamos Que bonito Pero panache, ama huilecho No te da mamá y que es ma Oye, total ya, carna maldota Y ya eres fanchista Pero panache, ama huilecho No te da mamá y que es ma Oye, total ya, carna maldota Y ya eres fanchista Que bien se siente El respaldo musical Guaduquispe Franco Chispe Juan Carlos Mendoza Con chinos A pocho soltera A por ir a mochazo Cacucho Mazana A pasear a mochazo Cacucho soltera A por ir a mochazo Cacucho Mazana A pasear a mochazo Cacucho soltera A por ir a mochazo Cacucho Mazana Cacucho Mazana A pasear a mochazo Cacucho soltera A por ir a mochazo Cacucho Mazana A pasear a mochazo Bucleipi Bucleipi A por ir a mochazo Cacucho Mazana A por ir a mochazo Cacucho Mazana A por ir a mochazo Cacucho soltera A soltero A por ir a mochazo Vida soltería A buena vida Cacucho Soltero vida Que buena vida Que ha estado vida Que mala vida Solteros saltando Solteros saltando Vamos a William González Este requinto Para Ruth Benítez Que suelva A una Josué Medusa Siempre con la alegría Que a niño basta ¡Ja, ja, ja! ¡Inversiones faes! ¡Baila, baila! ¡Cornavores, carnavales, carnavales! ¡Esto es vida! Así se baila Así se goza Los solteros Las solteras ¡Ahora! ¡Volvo! ¡Por aquí! ¡Por allá! ¡Por aquí! ¡Por allá! ¡Ay, salió a un bichay! ¡Para el suerte! ¡Chao! ¡No van a los solteros! ¡No van a los solteros! ¡No van a los solteros! ¡No van a los solteros!